Cantabria querida, te vengo a cantar La canción que mi pecho te va a dedicar Que es muy grande el amor a la tierra en que nací Quiero que tus sones puedan traspasar Las montañas más altas y el inmenso mar Como ofrenda leal al terruño en que nací Cortamos la mano a la izquierda Y después sin tener compasándolas aca 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 y después sin tener compas幅 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!